Al menos cuatro delitos les están imputando a siete detenidos de la comunidad de Esquipulas en la isla de Ometepe, pero lo más grave del asunto es la salvaje golpiza a la que fueron sometidos de parte de las autoridades policiales, denuncia Yonarqui Martínez. Logramos observar la golpiza que fueron víctimas. Edman, Giancarlo Mora tiene el desprendimiento de piezas dentales producto de patadas que fueron ocasionadas por oficiales de policía. Todos tienen lesiones en sus costillas, incluyendo una de las señoras que fue presentada, los acusados son siete. Dos de ellos están graves en el hospital de Rivas. En días posteriores voy a hacer la audiencia preliminar hasta el hospital de la ciudad de Rivas. Los familiares de los detenidos demandaron justicia por el maltrato policial al que fueron sometidos sus parientes. Yo soy la madre de Ben Javier Monas Cajina y anda golpeada a su espalda, no aguanta la espalda, el dolor en la espalda. Y esto es duro lo que estamos viviendo como madre, de lo que los están acusando a nuestros hijos. Es doloroso lo que estamos viviendo hoy en día. ¡Qué tristeza! ¿Y qué va la comida, miren? No le ha pasado nada, ni agua ni nada. Hay malas comidas en toda la bolsa de agua que le llevábamos, ni nada pues. Ella es el único hijo que ella tiene, es el único hijo, miren. Yo tengo cuatro hijos varones, pero yo no tengo, es un hermano, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es porque a mí me duele, mi hermano, como lo miré que se levantó. Que por favor se haga justicia por esas piezas dentales que le quitaron a punto de patada, de golpe. Lo agarraron como que si él fuera un asesino, como que si fuera animal. Él es un ser humano como cualquier otra de nosotros, así es como sienten ellos. También sentimos nosotros por todo lo que los orteguistas están haciendo en contra de estos muchachos jóvenes que son inocentes de todo. Marcos Medina, Noticias 12.